¿Qué tal compañeros? Hoy, una vez que el movimiento magisterial en Chiapas se ha replegado, quiero hacer este video porque sé, tenemos la información que hay incertidumbre, zozobra en algunos compañeros y es natural. Déjenme decirles, compañeros y compañeras de la sede de Chiapas, que en Chiapas fuimos capaces de construir la jornada de lucha más intensa y más memorable que tiene la historia de lucha de la sede en sus casi 37 años de resistencia. La historia de nuestras luchas no tiene un registro de tantos días, de tanta negación, de tanto coraje, de tanta intensidad como el que tuvimos en más de cuatro meses. Sin embargo, compañeros, esto no fue suficiente para lograr el propósito principal que es abrogar la mal llamada reforma educativa. Y como no lo logramos, de ahí se agarran, de ahí obtienen argumentos nuestros enemigos para intentar confundir, desmoralizar, descarrilar y sepultar a este gran movimiento. Nadie como Chiapas, nosotros fuimos los primeros que pusimos fecha para estallar en Juan Indecuilio. Tuvimos la capacidad de esperar a los que no se arriesgaban a hacerlo. Los esperamos, estallamos juntos, pero ninguno con la intensidad que tuvo nuestro estado. Aquí, en Chiapas, un solo nivel no estuvo fuera del movimiento. En Chiapas, más de 130 mil maestros de todos los niveles estuvieron en la lucha. Claro, el propósito era muy ambicioso, abrogar la mal llamada reforma educativa y por eso en los hechos estábamos demostrando que estábamos decidiendo hacerlo. Sin embargo, muchos estados, incluso de la gente, no alentaron con la intensidad que esta lucha reclamaron. Y al final nos quedamos solos, solos en el paro indefinido, después del inicio del ciclo de valores. Por lo tanto, compañeros, teníamos que hacer un análisis concienzudo de nuestra realidad. Y sin embargo, compañeros, a pesar de ese análisis, no fueron los líderes quienes decidieron el levantamiento. Hubo una primera consulta que fue sepultada, que fue anulada, porque el gobierno se retractó de lo que ofrecía. Luego, una vez que ellos se convencieron de que este movimiento no daría marcha atrás, sino había un ofrecimiento que las bases pudieran analizar como un logro de esta lucha, no daríamos marcha atrás. Y volvieron a ofrecernos lo mismo. Con ese ofrecimiento, se volvió a dar la consulta. Y ahí, astutamente, los charros y neocharros quisieron incidir para que la consulta jamás se conociera, para que nos fuéramos de frente, sin ver las condiciones ni la correlación de fuerza que ya no era favorable para nuestro movimiento. Y ahí estaban detrás los empresarios. Y ahí estaban detrás los charros del centro. Y ahí estaban detrás los neocharros. Es irresponsable enfrentar al enemigo cuando ya la correlación de fuerzas no es favorable. Es irresponsable enfrentar al enemigo como Sansón a las patadas cuando de antemano se sabe que el desenlace es desfavorable para la lucha y para el movimiento mismo. Sin embargo, no hay de qué espantarnos. Lo que hemos logrado en Chiapas del 2013 y que es, y lo digo categóricamente, que la reforma educativa aquí no se implemente, aquí no pase, aquí no se ejecute, no es benevolencia del gobierno. Ni lo vamos a obtener en un documento plasmado, o en una minuta podemos tener mil minutos, compañeros. Y eso no es garantía para que se firme lo pactado o para que se cumpla con lo propuesto, mejor dicho. La única garantía que tenemos para que se cumpla lo que se nos ofrece hoy y siempre es mantener vigente el movimiento, mantener su unidad, su contundencia, su organización y su fuerza. ¿Por qué, compañeros? Por algo tan simple. Estamos luchando ante un enemigo empresarial, ante un enemigo que está dispuesto a privatizar todo. Y por eso, hoy la reforma educativa, sus partes más importantes, son partes constitucionales. La evaluación es constitucional, la calidad es un concepto constitucional, la permanencia también. Por lo tanto, así tengamos mil minutos, compañeros. La ley está por encima de esas minutas. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo único que puede hacer cumplir lo que se nos ofrece no es el papel firmado, es la decisión que tenemos como movimiento a accionar en el momento mismo en que el gobierno intente incumplirlo. Sin embargo, hay muchos compañeros que tienen desinformación. Que los chavos les alientaron que era necesario una minuta para replegarnos. Y porque detrás de esa arena estaba el interés por que se desatara la represión y se ocultara nuestro movimiento. ¿A quién beneficiaba que la represión se desatara? No solamente a los chavos y a los no chavos. También beneficiaba al gobierno. Y sin embargo, no lo hizo no porque no quisiera hacerlo. No lo hizo porque en el fondo sabía la contundencia y la magnitud de este movimiento que al desatar una represión y llegar a casos tan lamentables como los que hizo su policía federal en Apatzingam, en Tanuato, en Machistlán. Eso sería también el acabose de este sistema. Sin embargo, compañeros, hoy, afortunadamente, el movimiento ha sido rescatado. Inteligentemente, las bases concluyeron que replegarse no es claudicar. Que replegarse no es abandonar la lucha. Que el replegarse nos da la oportunidad de llegar a nuestras comunidades, de trabajar con nuestros padres de familia, de involucrarnos en sus problemas y de ganarlos así, solucionando los problemas de las comunidades. El maestro rural, el maestro chapaneto, está obligado a estar inmerso en los problemas de la comunidad. Ese es el verdadero maestro. No aquel que se encierra en sus aulas cinco horas y se va. Y dice, el problema de la comunidad es aparte a mi vocación de maestro. No es así. El verdadero maestro tiene que estar inmerso, inserto en la problemática de las comunidades, resolviendo, orientando. Si la comunidad necesita una carretera, ahí tenemos que estar orientando el cómo podemos lograr la carretera. Si la comunidad necesita un tanque de agua enorme, grande, tenemos que estar dándolos ahí, compañeros, cómo lograr que el gobierno les conquista este tanque. Y así lo hemos hecho. Y por eso la empatía enorme entre maestro y comunidad. Compañeros, nada está perdido. Absolutamente nada. La minuta es solamente un instrumento que no tiene ningún valor. El único valor que obtiene es la lucha consecuente, abnegada. en Chiapas no ha pasado la reforma educativa desde el 2013 y no pasará. Compañeros, hay que ser inteligentes. Veamos, no voy a decir su nombre, pero la región que impulsaba el irnos de frente era la región que históricamente ha estado plagado de charros, de traidores al movimiento. y que ahora, extrañamente, la mayoría de esa región que incluso en el comité de composición que tenemos en Chiapas, la titularidad y la suplencia están en manos de charros. Pero algunos perversamente hicieron alianza con los charros e impulsaron esa posibilidad de irnos de frente porque anhelaban, pedían, como pedía el empresariado estatal y nacional, el uso de la fuerza para sepultar nuestro orgullo. No es la primera vez, compañeros, que hemos demostrado inteligencia. En el 2013 en el repliegue decían lo mismo, ya no volveremos a creer en ustedes, malditos líderes rendidos, ya no volverán a salir las bases a las calles, ya no volverán a salir los padres o heridas a las calles. ¿Y qué fue? Hoy construimos un movimiento más grande, mucho más grande que en el 2013. Los compañeros conscientes y congruentes con el caminar de la gente saben y saben perfectamente y entienden que la única garantía para sepultar la reforma educativa no es un maldito papel firmado, es la convicción de lucha que tenemos cada uno de nosotros. Compañeros, hoy es el momento de retomar la ruta. ¿Cuál es la ruta compañeros? Resistir, desobedecer y luchar. acuérdate camarada que cuando quisieron imponernos el charrazo en el congreso pasado donde se logra este comité de composición ciertamente, los charros quisieron madurarnos, quisieron imponer el sindicato servil a Juan Díaz de la torre, pero no pudieron aún a base de bayonetas. Las bases resistieron y obligamos al gobierno que con sus mismas normas reconociera a nuestro comité seccional, a nuestro secretario general, el camarada de Alejandro Gómez. Esas son las rutas compañeros. Que los charros no te aturdan, que el gobierno no te confunda, no podemos autodestruirnos. La teoría revolucionaria de Marx, de Engels, de Lenin, estos que tenemos que leerlo, que aprendimos a leerlo desde la normal, rural, nos enseñan ejemplos multitudinarios de cómo cuando la fuerzas enemigas no son favorables al movimiento, para salvar el movimiento tenemos que dar un paso atrás o dos pasos atrás como decía el enemigo, un paso adelante y dos pasos atrás. Es irresponsable intentar en alas de un propósito que no responde o que no respondía a la correlación de fuerzas mandar nuestras bases al matadero. Hoy al movimiento lo hemos salvado y lo hemos salvado regañadientes del propio sistema, del propio gobierno. Hoy tenemos la oportunidad compañeros de seguir empujando con nuestros compañeros de la CENTE, con nuestros compañeros maestros que no son de la CENTE, la abrogación de la mal llamada reforma de la CENTE. Hoy está herido de la CENTE, nadie lo puede mirar. ¿Qué decía el tarjeto el mismo presidente Piña Nieto o Osorio Chón? No negociaremos con la CENTE, ellos no son los interlocutores válidos, el interlocutor válido para ellos es el títer, es el servil cualquiera de la torre. Y sin embargo, les hicimos tragar sus palabras, tuvieron que negociar con nosotros y tuvieron que aceptar que en Chiapas la maldita reforma educativa no costará. Otro, otro logo compañeros, logramos trastocar el propósito de la evaluación punitiva. Hoy, los compañeros de multigrados ya no van a ser evaluados, gran parte del nivel indígena no va a ser evaluado, porque en esa evaluación los primeros que iban a ser despedidos eran ellos porque no respetaban los contextos. Bueno, de eso ya se ha hablado y he hablado yo en otros videos. Lo único que quiero decir compañeros para terminar que hoy hemos evidenciado ante el mundo y ante México que la CENTE tiene razón de ser, que la CENTE tiene propuesta pedagógica, porque también estamos trabajando en el proyecto alternativo de educación que los enemigos internos y externos desdeñan. No podemos estar nosotros fuera de un proyecto pedagógico, de un proyecto educativo que se construya con nosotros. Eso también es un compromiso y es un deber como maestros democráticos. Tenemos que entrarle y celebramos y respetamos la incursión en Chiapas de jefes de sectores, de supervisores y de directores en esta ruta pedagógica. compañeros, el futuro de la educación, el futuro de nuestros derechos y conquistas solamente depende de nosotros, no depende de nadie más, no nos equivoquemos. Vamos pues a seguir construyendo este gran movimiento, seguirlo consolidando. El día de mañana cuando regresemos a las calles tendremos las calles